Música Cada año en el municipio de Monimpo, departamento de Masaya, la familia Espinoza Vivas celebra la Purísima con Devoción y Tradición, una fiesta que une a este hogar en fervor mariano. Música En víspera del Día Grande de la Santa Patrona, esta familia inicia los preparativos, la elaboración del altar y los tradicionales nacatamales. Música Nos organizamos casi un año para la preparación y nos dividimos los gastos, que quien va a dar el chancho, los condimentos que lleva el nacatamal. La verdad que nos sentimos felices porque es algo que nos une, nos une bastante a la familia porque todos participamos de una u otra manera, desde los más chiquitos hasta los más adultos. Música Para esta familia, la celebración de la Purísima Iglesia de la Santa Patrona, una de los hogares nicaragüenses y por eso piensan seguir con esta tradición hasta que el Señor se los permita. Cada año nos une, nos vamos uniendo más porque todo esto lo celebramos de manera familiar, entre todos recogemos el dinero posible para comprar las cosas, para regalarle a la gente. Por ejemplo, este año matamos nuevamente un cerdo para regalarle a las personas nacatamal, cabezas de chancho, moronga, frito, viborón, todo lo que tenga que ser relacionado con el cerdo. Y cada vez nos unimos y nos unimos más como familia, los que se han ido alejando, pues se han venido uniendo junto con nosotros para venir a celebrar con amor esta celebración que es la Concepción de María. La ciudad de Masaya es reconocida por sus dulces tradicionales. Entre estos tenemos el gofio, un manjar que se reparte en la celebración de la gritería. Los ingredientes que necesitamos para esta preparación son dulce negro, maíz, agua y pinol. Ya con nuestros ingredientes listos, Tamaris nos enseña los pasos necesarios para aprender la elaboración de este manjar. Primeramente se presta el maíz, después se manda a moler, ya se prepara con el jibre, anillo, achiote y se pone al juego ya la miel con un poquito de agua. Y según como usted lo quiere, duele el gofio, ese punto le va a dar a la miel para elaborar el gofio. Mientras regamos el pinol en la mesa, dejamos el dulce en el fuego 10 minutos para que este se convierta en miel. Para esta preparación se necesita la colaboración de tres personas. Primero se mide el agua, después ya se le echa el dulce y a esperar que el hirva para que se continúe el proceso del gofio más que todo. Cuando ya tenemos lista la masa, procedemos a mezclarla con la miel. Para esta preparación se necesita tener concentración y mucha fuerza en los brazos. Ya tenemos listo el gofio que se prepara en la dulcería Paola. Y ahora vamos a ver qué tal nos quedó. Se le siente lo que es el dulce y el pinolillo. Está riquísimo, recomendado el gofio de esta dulcería. Con los cantos tradicionales en honor a nuestra Santísima Virgen María, hemos finalizado esta media hora de cultura y tradición. Les recuerdo seguirnos en Facebook, nos encuentra como Santo Patrono TV, donde les compartimos fotografías y videos de las fiestas patronales de nuestro país. Estuvo con ustedes Vanessa Pérez, hasta la próxima.